Compañero Secretario General de la UNASUR, Diputado Nacional y Presidente del Partido Justicialista, Compañero Néstor Kirchner, Compañero Secretario General de la Confederación General del Trabajo y futuro titular del PJ Bonarelse, Compañero Hugo Moyano. Todo el movimiento obrero conmemora hoy la desaparición de Felipe Vallese, delegado gremial metalúrgico secuestrado un día como hoy, pero hace 48 años. La juventud sindical y este estadio en una par colmado de juventud trabajadora rinde homenaje a este compañero que fue el primer desaparecido en nuestra historia. Este joven militante dio su vida por la causa del peronismo que es la causa del pueblo y hoy, a casi medio siglo de su desaparición, la mejor condición individual que debemos destacar de este compañero delegado de fábrica era su condición de trabajador, era su condición de trabajador, compañero. Pero más allá de destacar su condición de militante y de trabajador, por sobre todas las cosas, la juventud sindical tiene la tarea y la enorme responsabilidad de levantar la bandera que él como otros compañeros levantaron y por la cual muchos de ellos dieron su vida. Esa bandera no es otra que la lucha incansable por una patria para todos los argentinos, compañeros. Vallece dio su vida por el peronismo, por el retorno al poder de quien significaba la única garantía de retomar el camino revolucionario, iniciado en el 45 y truncado 10 años más tarde por el odio gorila y antipatria. Y fue en este proceso donde las mayorías postergadas encontraron respuesta. Estos compañeros se vieron guiados hacia la dignidad por el general Perón. Pero más allá de esto, estos compañeros trabajadores se vieron guiados hacia la dignidad. Pero más allá de esto, esos compañeros eran peronistas antes que el 17 de octubre, compañeros. Y mientras la embajada yanqui formaba la Unión Democrática, rejuntando a la camarilla de la década infame y a la izquierda miope, los trabajadores fuimos una vez más la garantía del triunfo de la verdadera democracia, la democracia de la nueva Argentina, compañeros. En esa Argentina, con trabajo, con salud, con educación, con viviendas dignas para todos, con un Estado presente interviniendo en todos los procesos económicos, con diputados, con legisladores del movimiento obrero. En esa Argentina, y lo decía nuestra compañera Vita, solamente había una clase de privilegiados, eran los niños. ¿Cómo? Felipe Vallese no iba a ser peronista y no iba a estar dispuesto a dar su vida por la causa que lo había hecho feliz y que lo hizo el único privilegiado como niño. ¿Cómo no iba a estar dispuesto, compañeros?